Primeramente un saludo para la hinchada que viene aquí, el de la barra del 18 de octubre que hemos ganado hoy, buen partido y estamos en segundo puesto por el momento esperando, esperando luego ver como queda el otro equipo que está a puntero Como siempre, Sporting 18 de octubre siendo protagonista ya sea en la A o en la B Como siempre, en todos lados, en todas las barriadas y en la Liga Machala personalmente La barra que siempre lo respalda a ustedes, ¿no? Claro, siempre, un saludo para la barra ahí del 18 de octubre Tela, muchas gracias